Ese análisis de Rosario es final. Mira, Rosario es consistente con su análisis, en el sentido de que ella decía que el PLD no iba a salir del poder, salvo que se produjese una gran crisis económica que quisiera tambalear al gobierno, o que el Partido de la Liberación Dominicana se dividiera. Lo que posibilitó la salida del PLD del poder fue la división del PLD, la salida de Leonel Fernández y la creación de Fuerza del Pueblo.